Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, vamos a pasar a nuestra zona especial, el lago Enriquillo es la reserva más importante del cocodrilo americano en nuestro país, pero también tiene otras especies como los caimanes. El señor Feliciano Santana, quien es nativo de Villa Aragua, tuvo un encuentro cercano con uno de estos animales recientemente, fue atacado mientras hacía sus actividades habituales de pesca en una situación en la que apenas logró salvar su vida. Nuestro compañero Abraham Marmolejos se trasladó hasta la provincia de Bauruco y nos cuenta del drama que vivió Feliciano. Fue en una mañana cualquiera, en el municipio Villa Aragua, provincia Bauruco, cuando el terror se apoderó de Feliciano Santana, de 75 años de edad, quien fue sorprendido por un feroz reptil mientras pescaba, como de costumbre, en aguas poco profundas del lago Enriquillo. Bueno, yo entré a las 6, a las 7 de la mañana y no tuve tiempo, no me dio ni las 7 y media, llegando, me agarró ese caimán, que llegó nomás a morir. De manera repentina, un caimán aparentemente irritado, se abalanzó contra su pierna derecha, causándole graves heridas. Narra que en ese horroroso momento, pensó que no saldría de allí con vida. No me dio ni siquiera un mareo, me quedé conforme a lo que sea. Ya yo estaba rendido y ya que ya si él va y me soltó y vuelve otra vez, yo sé que iba a terminar mi vida, me la iba a terminar. Y yo no me valió más nada, no me va a bocear. Por ahí yo estaba más abajo, más abajo de él, un poco abajo, pescando también. Bueno, pues yo andaba arriba de una yola. Y yo por ahí, siempre los pescadores nosotros por ahí relajamos mucho y nos boceamos cosas de relajo. Los gritos desesperados de Feliciano, al momento de ser atacado, llegaron a los oídos de Ventura Cuevas. Pero este no accionó con más prisa, porque pensó que se trataba de una broma, ya que según expresa, los pescadores acostumbran a hacerlo. Cuando llego ahí, que lo veo bañado en sangre, digo, mira, y es verdad, por Dios, verdad, mira. Y yo allí entretenido, y yo lamenté mucho eso. Usted sabe. ¿Por qué eso pasó? Que no se fue a relajar. Porque yo, los pescadores por ahí también puestos a relajar, y para mí era relajo. Con una superficie de más de 350 kilómetros cuadrados, el lago Enriquillo es el más grande del Caribe. En este existe una gran biodiversidad de especies, algunas muy territoriales, como el caimán y el cocodrilo americano. Muchas de las personas que habitan en las comunidades cercanas se dedican a la pesca, ya sea para fines de comercio o de entretenimiento. Pero algunos lo hacen sin ningún cuidado. Que en los ríos, más abajo de aquí, pescaban uno a pie y también mordieron uno. En descubierta también mordieron otro. Entonces, en ese lago no se puede pescar a pie. Luego de esta terrible experiencia, Feliciano asegura que no volverá a pescar en el lago. Y sugiere a quienes vayan a tener más cuidado y hacerlo con las medidas de seguridad correspondientes. Ya lo que uno tiene que cuidarse de ellos. Nosotros nos cuidamos de ellos. Yo mismo no vuelvo. Y le aconsejo a muchos que pescan así como yo pescaba, que no vayan tampoco. Aconsejado muchas personas. Agradecido por lo que considera es una nueva oportunidad para vivir, asegura que buscará otras formas para pasar el tiempo lejos de la pesca. Dios fue quien me salvó. Como que no me tocaba morir en ese momento. Dio tiempo que el amigo venga a defenderme. Ojalá que las demás personas que se dedican a esta actividad sigan su consejo de pescar con las debidas precauciones para evitar que sucedan otros casos similares que puedan terminar en tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!